Están más que listas como usted lo ve en pantalla, Sergio, aquí esas personas porque van a coronar a la reina de la Zumba y Jesús Pacheco, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el bulevar costero de Boca del Río y es que antes hacen un desfile, luego la coronación y luego posteriormente otro desfile, ya sabes que a ellas lo que más les sobra es alegría y es energía, y ahí las vemos todas muy guapas, ¿eh? Sí, ¿por qué la reina de la Zumba? Ellas son un grupo de señoras que ya desde hace más de 10 años se juntan en varias partes del bulevar a hacer este ejercicio y la verdad es que es de admirarse porque si ustedes pensaban que el ejercicio era aburrido, ellas lo hacen ver divertido, ¿no? Entonces son buenos hábitos saludables y hasta fiesta ya le hicieron y hasta reina ya tienen cada año, ¿no? Cada año así es, coronan a una reina y mira, ellas se costean todos sus arreglos, todos sus disfraces, todo, todo y mira, ahí están todas, pero muy contentas haciendo la señal de Telever y mira qué bien, ¿eh? Oye, la compasa está larga, ¿eh? Si usted pensaba que el carnaval iba a iniciar en un par de días, no, ya inició porque también al ratito le vamos a enseñar el partido de solteras y casadas y este desfile, bueno, pues seguramente usted se lo va a encontrar si se dirige a su trabajo a tempranas horas porque desde las 6 de la mañana ya estaban reunidas afinando detalles con la corona, el vestido y vámonos a bailar y a seguir haciendo ejercicio No paran, no paran Ay, qué bien, y es que así es el ambiente en Veracruz, así somos los veracruzanos, muy alegres, muy bailadores Así como podemos ver aquí en pantalla y es que mira, qué bonito, haciendo la señal de Telever esto se está transmitiendo completamente en vivo gracias a la señal de Jesús Pacheco y ya sabe, si usted se pierde algún momento del carnaval de Veracruz solamente encienda su televisor a través de la señal de Telever le vamos a llevar todos los detalles como en este momento está pasando Exactamente, lo importante señora, usted que nos está viendo es que se puede unir en cualquier momento del año a este grupo de señoras que se juntan en Plaza Dorada, si no me equivoco y ahí están todas las mañanas en punto de las 7 haciendo ejercicio únase al grupo de Zumba y puede ser que para el próximo año sea usted la reina Claro que sí, pues mira, qué bien, qué manera de comenzar me imagino que esa va a ser la nueva reina Sí, 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 ella es, ella es la reina no sé si ya fue coronado, apenas van a la coronación Apenas van a la coronación porque veo que ahí llevan la corona enorme ahí que le van a colocar y haciendo la señal de Telever muchas felicidades a la nueva reina de Carnaval Isabel Gutiérrez 2020 Felicidades, señoras, la verdad que ustedes ponen el ejemplo les mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues ahí les dejamos con las imágenes de nuestro compañero Chucho Pacheco que las agarró en plena acción Oye, muy guapa, muy guapa la señora, mira qué bonito vestido así como estilo así árabe, cherezada, así toda muy elegante ella muy carnavalesca y mira ahí con todo el entusiasmo qué bonito, qué alegría me da que las personas que este, pues ya mayores se unan y se contagien de esta alegría y a la vez se motiven Sí, eso sin duda alguna en cada uno de nosotros genera, genera una muy buena actitud y por supuesto como debe ser cada mañana la actitud Televera sigue mostrándolo el grupo de Zumba Les mandamos un fuerte abrazo ¡Gracias!